No me basta todo el tiempo para amarlo. ¿Hablaste con Ricardo Mendiola? Tu querido y nunca olvidado Galán se fue a Europa con su esposa. ¿Cómo pudiste pensar que un hombre como él estaría libre? Tú me dijiste que te habías enterado que estaba viudo. Sí, pero me imagino que una más lista o más guapa que tú lo atrapó. Me hubiera gustado tanto invitarlo a mi primer concierto en México. Debiste continuar la gira por Estados Unidos. No sé por qué tanta prisa en regresar a México. ¿En serio no lo sabes? ¿Qué no eres tú quien arregla mis contratos? No debo el triunfo de mi carrera a tus sacrificios. Ya era hora que yo tuviera una tarde libre. ¿No te parece? Siempre te estás quejando, amargura. Solo te pido que no te tardes mucho. Bueno, acuérdate que Marisabel los pidió que cuidáramos la casa. Ay, no exageres. ¿Qué puede pasar a esta hora, Ana Marisabel? Uy, ya irá camino a esos países tan rete que lejos. Pues me da harta gusto, amargura. Lo que más deseo es que Marisabel sea feliz. Ah, sí. Que tu recuerdo me acaricia como el viento. Que el corazón se me ha quedado sin palabras Para decirte que es tan grande... Has perdido a nuestro hijo por tus idioteces. Sí, es muy fácil acusarme de algo de lo que tú sola eres la única culpable. Te obligaste a Antonio a irse por tus malos tratos. Deberías haberte portado de otra manera y ser más comprensiva. Con esa mujer nunca. Mira, entonces ya deja de lamentarte. Y ya deja esas lágrimas, ese cocodrilo. A ti no te importa que se hayan ido. Si lloras es por la vergüenza de que todo el pueblo se entere de cómo has tratado a tu propio hijo. Despreciaste a la mujer de tu hijo por llevar sangre india. Pero no olvides que por tus venas corre esa misma sangre huichola. Sí, sangre huichola. ¡Rosaicela! ¡Rosaicela! ¿Dónde está mi nieta? Ha de haber salido a dar una vuelta por el campo. ¿Pero qué le pasa a Rosaicela? Sabe muy bien que no me gusta que ande sola por ahí. Entiéndala, señor. Es una niña. Pues se ha de aburrir un montón en esta casona. Y como ya ni siquiera va a la escuela. Deseo tenerla a mi lado, Chole. Pero puede que tenga razón. Voy a buscarle los mejores maestros que vengan a darle clases aquí. Yo no quiero que mi nieta se revuelva con... ¿Con los hijos de los indios? Usted no va a cambiar nunca, don Félix. Creo que ni siquiera lo haría por el recuerdo de la niña Graciela. ¡Losita, te adoraste! Te dije que no te alejes de las demás. Porque si te pierdas me voy a poner muy triste. Créame que lo sentimos mucho, señor. Nos gustaría aceptar su invitación, pero desafortunadamente mi hermana ya tiene otro compromiso. ¿Tendrá que esperar a la rueda de prensa? Gracias por su llamada. No, no insista, señor. Por favor, buenas tardes. ¿Y ahora quién será? Hola. Pasa, Gabriel. Pero por ti, tampoco tú no me amas. Sí, pero mire, ella no puede ni debe enterarse. Se pondrá histérica. ¿Por qué? ¿Porque yo le gusto a ella también o porque podría enterarse de lo que haces con su dinero? Cállate, tonto. Gabriel, ¿cuándo llegaste? Acabo de entrar, le preguntaba a tu hermana por ti. Todo está listo, Mireia. Pasado mañana será tu presentación a la prensa. ¿Y todas estas chivas son tuyas? Son de mi papá, pero yo tengo que cuidarlas. Las quiero mucho. ¿Ves a florecita? Esta sí es mía. Me la regaló mi papá el día de mi cumpleaños. Puedes tocarla, es muy mansita. Me gustaría que fuéramos amigos. A mí también me gustaría, pero tu abuelo no va a querer que nos veamos. Le voy a pedir permiso para que seas de mi amigo. ¿Siempre estás aquí? Pues sí, estoy aquí todos los días después que termino la escuela. ¿Y a qué escuela vas? A la del pueblo. Me gusta mucho. Quiero aprender estas cosas para cuando sea hombre pueda casarme y tener más chivas y vender en el mercado. Aunque mi papá dice que cuando sea grande me va a mandar a estudiar la capital. A mí me gustaría ser ingeniero y construir caroteras. ¿Dije algo malo? No. Es que mi papá era ingeniero y se murió cuando estaba construyendo la carretera de la pesa. Yo no lo conocí, ni a él ni a mi mamá. No entiendo. ¿Qué amor es saber a tu mamá? Extraño mucho a mamá de Isabel. Todavía me acuerdo del día en que llegó al puesto. ¡Felicitas! ¿Quién iba a decir que terminaría siendo la señora de esta casa? Es el destino, Felicitas. Además, mujer más buena que María Isabel no la encontraría el señor. Bueno, voy a seguir dándole al jardín. Ándale, Jacinto. Está tan silenciosa la casa que se adivina qué amargura no está. Sí se nota, ¿verdad? ¿De verdad quieres ir a mi escuela? Sí, ¿por qué te sorprendes? Me gustaría ir a tu escuela, tener amigos, invitarnos a que estudien conmigo. Aquí no tengo ningún amigo. Yo podría hacerlo y ayudarte a estudiar. Y cuando terminemos la tarea, pues podemos venir a cuidar a mis chivas. ¡Florecita! Espérame tantito, Rosísala. No, que va, yo voy contigo. ¡Ay, ay, ay! Yo me la llevo, yo me la llevo. Vamos. Ahí. ¡Ah! No, vamos a seguir jugando. Vamos a llevarla al río. ¡Rosa Isela! Yo preocupado por ti y tú corriendo en el campo como una chiva. Estaba jugando con Pedro. Buenas tardes, don Félix. ¿Cómo está usted? No te quiero cerca de este muchacho. Andrés tiene un montón de hijos y ninguno bueno para nada. Yo estoy de trabajo, don Félix. Vámonos, Rosísala. Ven acá. Que sea la última vez que te veo con este niño. Vámonos. ¿Estás segura? Sí, vive en ese cuarto. ¿Solo? ¿No tiene hijos? Pues en realidad no sabría decirle. Yo nunca le he visto ningún hijo. ¡Ándale, moncosos! ¿Cómo se torna? Les estoy grite y grite. Este, ¿qué le estaba diciendo? ¡Ah, sí! El chivo siempre anda solo y empinando el codo. Ese siempre anda borracho. ¿Y este quién es, eh? Yo... Yo fui su mujer. ¡Ah! Soy la madre de sus hijos. ¡Miren más! María Isabel, R.T. rica. ¿No sabes la de cosas que me compró? Y su marido, R.T. bien parecido. Si yo lo hubiera visto en mis buenos tiempos... ¿De la que se hubiera salvado, Pedro? ¡Órale! Pedro no dice una sola palabra. ¿Y luego qué voy a decir si tú ya lo dijiste todo? ¿Qué le hace? Lo mero principal es que mi mara Isabel se encontró un buen muchacho. Ese Ricardo que ya lo quiero como si fuera un hijo propio. Bueno, ¿y cómo está mi ca... Mi... Mi hijao. ¿Cómo está tu gente, mija? Bien. Bien, usted. Bien. Marisabel. Sí, mi hija. Mariso. Mi amor. Todavía no estás lista. ¡Cuántas cosas bonitas he visto del aeropuerto hasta el hotel! Nunca pensé que España fuera tan linda. Pues usted se me cambia enseguida para llevarla a pasear. Quiero llevarte a muchos sitios y que conozcas todo. Ay, Ricardo. Pero, ¿qué voy a ponerme? No sé qué ropa usar. Vístete como quieras, princesa. De todas maneras, estoy seguro que todos me envidiarán... ...porque tengo a la esposa más bella de Europa... ...y del mundo. Te espero en el lobby, mi amor. Voy a cambiar dinero, ¿sí? Sí. No tardes, mi amor. No, no, no me tardo nada. Ay, virgencita. Soy tan feliz. ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? Ay, ¿cómo estará mi Rosa Isela y Gloria? Cuídamelas mucho, virgencita. Ahí te las encargo. Qué felices seríamos Ricardo y yo de tenerlas aquí a nuestro lado. ¿Qué quieres, hija? Quiero ir a la escuela del pueblo. Soy Zela. ¿Y tu papá y tus hermanos? No han llegado. Bueno, ¿y docana, Caterías, mientras estudias? Conocí a la nieta de don Félix, mamá. La hija de María Isabel. Bueno, ya se conoce a su hija. Pero la Rosa Isela sí la quiere como si fuera su mamá. No, hija. Tú eres mi nieta. Eres lo mejor del pueblo. ¡Una pereira! ¿Cómo vas a ir a una escuela donde solo van a... ¡No te sientes como yo! ¡Ja! Solo eso me faltaba. Que el hijo del lindo Andrés te hubiera metido cosas en la cabeza. ¿Qué hay de malo en que seamos amigos? No quiero. No quiero que te mezcles con ninguno de ellos. Por lo pronto vas a tener un maestro de piano. Tu mamá lo hacía muy bien. No me gusta el piano. Ni tampoco me quiero pasar aquí toda la vida encerrada. Si no me llevas a la escuela, entonces voy a llamar a María Isabel para que venga por mí. Tú no vuelves con María Isabel mientras yo tenga vida, Rosa Isela. Mira, ella me quería más que tú. Yo la extraño mucho. Aunque eso a ti no te guste. ¡Rosa Isela! Ándate contento, hijo. Ese don Félix es capaz de golpearte o decirte altos insultos. Igual que me va a pegar, yo no he hecho nada malo. No sé, hijo. Pero ese hombre no nos quiere y solo sabe aprovecharse de nosotros. La única que se le puso el brinco fue la María Isabel. Y todo lo que hizo por la Rosa Isela, no le perdona que se la haya llevado. Esa niña es muy bonita y buena, mamá. Ya somos amigos. Mejor no vuelvas a acercarte a ella, hijo. No nos busques problemas con don Félix Pereira. Estás loca, amargura. Tú no cambias. Se ve que te gusta la mala vida. Ay, tú. No digas eso. ¿Entonces para qué fuiste a buscar a ese hombre? Chimo es el padre de mis hijos. Me muero por verlos felicitados. Lo anduve buscando en muchas cantinas. Hasta que en una me dijeron dónde podía encontrarlo. ¿Y qué te dijo? ¿Va a dejarte ver a tus hijos? No, pues no estaba allí, pero le dejé un recado con una vecina. Ojalá venga a verme. Ni lo sueñes. Y si quieres un consejo, espérate a que regrese María Isabel. Ella te prometió buscar a tus hijos y yo sé que lo hará. Pero olvídate de ese sinvergüenza. Ay, tú. Panchita. ¡Francisca! ¿Cuántas veces voy a decirte que no te duermas en los sillones de la sala, eh? Perdóneme, señora, pero la estaba esperando. No me quisiera dormir hasta que llegara. Prepáreme un té. Bien caliente. Hace mucho frío. Sí. Ah, señora, la ha llamado varias veces una señorita. Y dice que es su amiga de hace mucho tiempo. Que es una artista. ¿Artista? Como no sea Iris, Eugenia. No, no, no. Esas viejas me caen mal. Esta señorita se llama... Ajá. Ay, por aquí loco. Ah, aquí está. La señorita es Mireya Serrano. Ay, me extraño tantas cosas, Débora. No debimos regresar a México. ¿Por qué? ¿Porque te has encontrado con que Ricardo se casó? ¿Qué pretendías? Que te estuviera esperando. No, Débora. Hacía mucho que no teníamos comunicación. Es lógico que haga su vida. Entonces, ¿por qué te preocupas? Olvídate de ese amor. Para ti lo único que debe importar es tu carrera, ser más famosa cada día y seguir ganando mucho dinero. Bueno. ¿Rosaura? Rosaura. Soy Débora, la hermana de Mireya. ¿Cómo olvidarme de ti, Débora? ¿Seguiste tocando el piano? Por lo visto, tu hermana se hizo más famosa que tú, ¿no? Espérate un momento. Te paso a Mireya. No sabes el gusto que me dio saludarte. Es la tía de Ricardo. Rosaura. Qué alegre escucharte. No gastes más, Ricardo. Ya no debes comprar más regalos. Adelante. ¿Dónde vamos a llevar tantas cosas? Póngalas en línea, por favor. Gracias. Quiero lo mejor para mi esposa, Linda. Ay, cómo me voy a decir bien. Gracias. Qué bueno que fuimos de compras hoy. Así tendremos el día de mañana para nosotros. Quiero que conozcas todo, Madrid. Te quiero, te quiero mucho, mi amor. Y yo a ti también te quiero. Cámbiate para que salgamos de nuevo. Pero, Ricardo, mejor me quedo así, ¿sí? ¿No te gusta cómo me veo así? Me encantas. ¿O quieres que me ponga uno de esos vestidos bien elegantes? Como tú quieres, princesa. Te amo. Te amo. Si tú supieras que es como un grito que se estrella en el silencio. Este vacío de tenerte solo en sueños. Mientras me clama el corazón por ser tu dueño. Si tú supieras como de sangrar en tus ojos mis anhelos cuando me miras.